Recuerdos que nunca olvido, Rosario de Santa Fe El pavo donde he nacido, lejano, rincón querido ¿Por qué vivas el latido de mi esperanza y mi fe? Sus cunas de mi bandera, que a orillas cercanas Lameaba por vez primera para que el mundo supiera Que en esta becha bandera nacía la libertad Dame mis recuerdos que en esta samba va a me cantar Llanto que en el alma florece el canto por algo ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la creencia? ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la creencia? Lameaaa Y al viento le doy mi canto, Rosario de Santa Fe, con toda emoción me canto al pueblo que quiero tanto. ¿Por qué me diste el canto de codijar mi niñez? Una de mis recuerdos que en esta samba me encanta. Ya no tiene el alma, no le estoy canto para bocón. ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la querecia? ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la querecia?